¿Se requiere expiación por tener relaciones sexuales durante Ramadán? Pregunta Mi esposo tuvo relaciones sexuales conmigo cuando yo estaba compensando por un día perdido de ayuno. ¿Qué es lo que debo hacer? Respuesta Alabado sea Allah Compensar un ayuno interrumpido durante el Ramadán es algo obligatorio y no debe interrumpir ese ayuno excepto en casos de necesidad. Cuando una persona comienza a ayunar para compensar un día de ayuno interrumpido tiene la obligación de completarlo y en ninguna circunstancia tiene permitido interrumpirlo salvo por una excusa legítima. Fue narrado que Umhani, que hablaste complacido con ella, dijo Oh, mensajero de Allah, interrumpí mi ayuno cuando me encontraba ayunando. Él le preguntó ¿Estabas compensando por un ayuno interrumpido? Ella respondió No Él le preguntó En ese caso no tiene importancia ya que era un ayuno voluntario. Narrado por Abu Dawud clasificado como Sahid por Al-Albani Esto nos demuestra que si tiene revelancia si ella interrumpió su ayuno cuando realizaba un ayuno obligatorio lo que queremos decir con la frase si tiene relevancia es que sería considerado un pecado. Con respecto a lo sucedido en su caso la expiación por tener relaciones sexuales solo debe ser realizada si se interrumpió un ayuno durante el Ramadán. De acuerdo con esto no debe hacer nada más que compensar ese día nuevamente arrepentirse ante Allah y decidirse a no hacerlo nuevamente. Ibn Rushd Dijo La mayoría se ha puesto de acuerdo en que no se requiere ningún tipo de expiación por un ayuno interrumpido deliberadamente que tenía como objetivo compensar un ayuno interrumpido durante el Ramadán ya que no entra en la misma categoría que abarca el ayuno realizado en la santidad del tiempo por ejemplo del Ramadán. Al-Sigif Nuhu Zaymin Galá tenga misericordia de él le consultaron acerca de una mujer que para hacer sentir cómodos a sus invitados interrumpió su ayuno cuando estaba compensando por un ayuno interrumpido durante el Ramadán. Él respondió Digamos que ella estaba compensando un día interrumpido de ayuno obligatorio como, por ejemplo, compensando un día de ayuno interrumpido durante el Ramadán. En ese caso, no está permitido que nadie interrumpa esta clase de ayuno salvo en casos de necesidad. Interrumpir el ayuno a causa de la llegada de invitados es considerado ilícito y no está permitido ya que el principio básico de la sharia de la legislación es el siguiente Toda persona que comience una tarea obligatoria debe completarla a menos que tenga una excusa legítima Sin embargo, si estuviese realizando un ayuno voluntario no tiene la necesidad de completarlo ya que no es obligatorio En base a esto, si la persona estuviese realizando un ayuno naafil, por decisión personal, es decir, no obligatorio y por alguna causa debiera interrumpir su ayuno, puede hacerlo El siguiente texto fue narrado del profeta La paz y las bendiciones de Allah sean con él cuando se acercó a la madre de los creyentes, Aisha que hablaste complacido con ella y le dijo ¿Tienes algo para comer? Ella respondió Nos han obsequiado un poco de comida Él dijo Muéstramelo ya que comencé a ayunar esta mañana Y él, la paz y las bendiciones de Allah sean con él comió un poco Este se trataba de un ayudo naafil que es no obligatorio Y Allah sabe más